Los 40 y la ciudad de Barcelona presentan Los 40 Music Awards Santander 2024 Categoría Global Latina Nominados a Mejor Vídeo Musical Aceita, Anita Poliamoroso, Guayna Si antes te hubiera conocido, Karol G Puntería, Shakira Guay, Ozuna y Batgyal Touching the Sky Rau Alejandro Siento que ya la estoy tocando Categoría Global Latina Nominados a Mejor Artista o Grupo Revelación Ella Taubert Capo Kei Kei Gonzi Chris MJ Davey Tú me pones rápido Tengo que cogerlo suave Tengo ese totito preso que bote la llave Categoría Global Latina Nominados a Mejor Gira o Concierto Mañana será Bonito Tour Karol G Ferchocalipsis Tour Faith Mi Lugar Favorito Tour Camilo La Vida es una Tour Mike Towers Los Estadios Tour Morat Tú no te atreves a volver En tus cenizas convertir en fuego Don Juan World Tour Maluma Que no es que me la apura Si no te quito te va a dar con la madura Categoría Global Latina Nominados a Mejor Colaboración Latina Así es la Vida Enrique Iglesias y María Becerra Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Tengo un plan Remix K.K. y Ozuna Contigo Karol G y Tiesto No quiero vida si no es Contigo Con Contigo Ey Puntería Shakira Y Cardi B Tú tienes buena puntería Sabe cómo duran Estos povos se quedan sin batería Onana Remix Kapo Maluma Ryan Castro Farruko Y Nicky Jam Fría Enrique Iglesias Y Yotuel Me dieron un gol Y me rompieron la camisa Que dolor Categoría Global Latina Nominados a Mejor Colaboración Urbana Santa Rau Alejandro Rassian Y Aira Star Miloba Bad Girl Y Mike Towers Exclusivo Remix Gonzi Psycho Y Arcángel La Ranger The Avengers Y Mike Towers De vuelta Tiago PZK Y Manuel Turizo Offline Y aún Mico Y Faith Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Categoría Global Latina Nominados a Mejor Artista o Grupo Latino Emilia Camilo María Becerra Manuel Turizo Enhorabuena Que descarada Tú estás muy buena Pa' ser tan mala Maluma Pero baby es peor con los tragos Porque sin querer queriendo te amo Rau Alejandro Categoría Global Latina Nominados a Mejor Artista Urbano Mike Towers Rau Alejandro En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más Yo te estudio Y aún Mico Ella lo quiere pegadito a la pared Lo oscuro En la pared En la pared Fave No supe que día te olvidase De mí Y Y De mí Karol G Eladio Carrion Te quiero más que ayer Y mucho menos que mañana Hoy te quiero ver Categoría Global Latina Nominados a Mejor Artista o Grupo en Directo Rau Alejandro Rau Alejandro Maluma Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Manuel Turizo Yandel Emilia Mike Towers Categoría Global Latina Nominados a Mejor Canción Latina Déjame Entrar Rau Alejandro La original Emilia Itini Si antes te hubiera conocido Karol G Imán María Becerra Fría Enrique Iglesias Y Yotuel Baby confía Fría 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 Solo salí por una Fría 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 Faltas tú Morat ¿De qué me sirve Que haya fiesta Si te llamo Y no contestas ¿Por qué me faltas tú? Categoría Global Latina Nominados a Mejor Canción Urbana Friki Gonzi La falda Mike Towers La falda Chiquitita Ay qué bonita Te queda Yo la veía Todos los días Real Gangsta Love Trueno Luna Fade Y ATL Jacob Santa Rau Alejandro Rassian Y Aira Star Lollipop Darell Categoría Global Latina Nominados a Mejor Álbum Las Mujeres Ya No Lloran Shakira Otra noche más Que paso sin verte Otra noche más Que me hago la fuerte La Pantera Negra Mike Towers Rayo J Balvin El último baile Trueno MP3 Emilia Atentamente Young Mico Los 40 Music Awards Santander 2024 La música Nos hace viajar La música Gracias por ver el video.